Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas La letra más saltas Chante nín, chante nín, rata hay Rata de n texts en cuanto hará